¿Qué supermercado es más barato en España? A la hora de hacer las compras del mes, la elección del supermercado puede tener un impacto significativo en el presupuesto familiar, ya que los precios de los productos varían entre diferentes cadenas. En España, la competencia entre supermercados es intensa y diversas opciones ofrecen una gran variedad de precios y ofertas. Para ayudarte en tu búsqueda, te presentamos un análisis de algunos de los supermercados más populares en España, destacando cuáles son considerados generalmente más económicos. Número 1. Mercadona. Precios competitivos y variedad de productos. Mercadona es ampliamente reconocido como uno de los supermercados más populares en España. Con una amplia red de tiendas en todo el país, Mercadona ha ganado reputación por ofrecer precios competitivos y una variedad extensa de productos. Además, su estrategia de marca propia con productos de calidad a precios asequibles ha contribuido a su éxito. Aunque no siempre es el supermercado más barato en todos los productos, su combinación de calidad y precios razonables lo convierte en una elección popular para muchos consumidores. Número 2. Leed. Ofertas semanales y precios atractivos. Leed ha ganado terreno en España gracias a su enfoque en precios bajos y ofertas semanales. Con una estrategia centrada en la eficiencia operativa, Leed puede ofrecer productos a precios atractivos sin comprometer la calidad. Los clientes aprecian las ofertas especiales y la rotación de productos, lo que significa que cada semana se pueden encontrar nuevas ofertas. Esto convierte a Leed en una opción económica para aquellos que buscan ahorrar dinero en su cesta de la compra. Número 3. Aldi. Precios competitivos y marcas propias de calidad. Al igual que Leed, Aldi se ha ganado la reputación de ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Aldi se destaca por su enfoque en la eficiencia y la simplicidad en la presentación de producto, lo que contribuye a mantener bajos los costos operativos. Además, Aldi ha invertido en marcas propias de alta calidad, ofreciendo a los consumidores opciones económicas sin sacrificar el estándar de calidad. Su modelo de negocio eficiente hace que Aldi sea una opción segura para muchos compradores. Número 4. Carrefour. Diversidad de ofertas. Carrefour, siendo uno de los supermercados más grandes de España, ofrece una diversidad de ofertas y formatos de tienda. Desde hipermercados hasta supermercados más pequeños y tiendas de conveniencia, Carrefour adapta su oferta para satisfacer las necesidades de diferentes clientes. Aunque no siempre es el supermercado más económico en todos los productos, Carrefour ofrece una amplia gama de opciones y promociones, atrayendo a consumidores que valoran la variedad y la conveniencia. Número 5. Día. Precios competitivos y descuentos frecuentes. Día ha ganado popularidad gracias a su enfoque en precios competitivos y descuentos frecuentes. La cadena se esfuerza para ofrecer opciones económicas sin sacrificar la calidad. Además, Día cuenta con una presencia significativa en áreas urbanas, lo que facilita el acceso a precios asequibles para una amplia gama de consumidores sin tener que recorrer a grandes distancias para ello. Aunque no siempre es el líder en precios, Día destaca por su conveniencia, sus ofertas y descuentos regulares. La elección del supermercado más económico en España puede depender de diversos factores como la ubicación, las preferencias personales y las ofertas específicas de cada tienda en un momento dado. Si este video te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y si tienes alguna opinión al respecto, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!